hola hola chavales cómo están bueno vamos a ver una partida contra teniente jose ahí le dejo su tiktok él me pidió una partida bueno él estaba como te digo ve él está él estaba pidiendo partida en facebook a todo el mundo y bueno así que acepte la partida y vamos a ver la partida acá coloca su refinería y le envío un m24 chafle para acabar que no recolecte y no recolecte totalmente no no me gusta que recolecte el enemigo a cambio un 630 y envió un cañón antitanque acá me envía su lanzallamas le colocó para que distrae viste se distrae lanzallamas aunque más un poquito de daño pero no pasa nada no pasa nada por el otro lado el cañón antitanque fue capo pues recapo recapo y ahora empezó a recueltar yo a mí me gusta recueltar pero no me gusta que el oponente recolecte así que supongo que hice algo para destruir eso ese refinería y envía viste envían a la cortada de carne para que destruya la refinería no sé por qué pero no me gusta que recolecte y bueno bueno su yo también envío a mi propio tanque germán jumbo el germán m4 a3 algo así era y bueno acá de tiro artillería no quiero enfrentarme a todo eso que viene artillería 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 me envía con un lanzallamas y bueno el lanzallamas no se distrae bueno ahora está lejos así que le hice mal esta vez si el lanzallamas me pegó duro me pegó duro me pegó duro tengo que aceptarlo y bueno ahí envío ranger lo más ranger y con el ametrallamiento ya me quita toda la vida del ranger bueno al menos ha servido para algo el rey acá me envía su propio jumbo así que le envío el firefly creo yo no otro jumbo otro jumbo y acá creo que acá creo que le envío muchas muchos tanques ya le envío el jumbo el firefly el m24 chafle y la cortadora de carne y ahí tengo una ventaja una clara ventaja y sigo recolectando sigo recolectando me tiré el ametrallamiento pero no puedo hacer nada le coloco un anti tanque y entre todos sas o sea entre todos está defendiendo bien defiende bien defiende bien y acá lo que no me gustó esto viene el lanzallamas le coloco un edificio no también está lejos el edificio no está bien el edificio tiene que distraerse el lanzallamas el lanzallamas no se distrayó por poquito pelea la verdad por poquito la verdad por poquito porque el lanzallamas no se distrajo no sé qué pasó o sea conmigo se distrae voy a poner un edificio animal adicto y se distrae pero ahí no se distrajo nada pero de nada